El fenómeno que se dio durante la primer Feria del Libro en Español de Los Ángeles fue algo totalmente inesperado, que tanto a los organizadores como a los invitados dejó con una satisfacción plena. El espacio nos quedó chico, no teníamos la idea siquiera de la respuesta de la gente, de cuánta gente iba a acudir, y ya nos dimos cuenta que todos los salones fueron, bueno, el éxito de todas las presentaciones fue contundente, que la población llegó y llegó, pero realmente muchos, hay multitudes, y eso nos habla de que tenemos que crecer en el espacio, los propios editores nos lo piden, entonces por lo pronto vamos a crecer en el espacio, no sé si duplicarlo, probablemente sí, y bueno, algunas partes organizativas que ya sabiendo la cantidad de gente que le interesa temas de toda índole, los salones también tendrán que ser diferentes, crecer. Desde su primera edición, se convirtió automáticamente en un referente cultural para la preservación y el respeto hacia el español. Mira, algo que es muy interesante Ricardo, es que los migrantes le enseñan el español a sus hijos, queremos que también lean en español, y queremos que conozcan más de nuestra cultura, que se sientan orgullosos de lo que son, y bueno, pues que la comunidad multietnica, multicultural, que existe en Los Ángeles, reconozca lo que es el aporte del jalisciense y del mexicano a esta sociedad. Y es que, a pesar de encontrarse una comunidad hispana muy importante en Los Ángeles, era necesario tener un espacio para homenajear a nuestro idioma. Eso habla del tamaño y las dimensiones de una carencia que tiene la población hispana de California, y también, bueno, pues nos habla del enorme, del vasto nicho de oportunidades que tenemos para promover el libro en español. Por ello es que ya resultaba fundamental crear una feria para reafirmar nuestra identidad. Esta feria es un ejemplo de cómo el interés que hay aquí en Los Ángeles por el libro mexicano es gigantesco. Estaba yo hablando con algunos libros que no lo podían creer, decían, oye, no estamos ni siquiera a la mitad y ya vendimos todo. Mañana había libreros con la preocupación de que no iban a tener nada que vender mañana cuando se espera la llegada masiva de personas. Hablé con otras personas que habían traído más de mil títulos diferentes y que ya casi, no podían creer, no solamente la intensidad del consumo de los libros aquí, sino la diversidad y la calidad. Uno me decía, oye, es que ya se me agotaron todos los diccionarios, las enciclopedias, los libros de consulta, libros de literatura. Desde luego autores como Paco Ignacio Taibo II, como Poneatopsa, como Isabel Allende. O sea, una respuesta extraordinaria. Y yo lo que pienso es que, y hoy se viene a confirmar esto, que de promoverse el libro en español en Estados Unidos, principalmente en mercados como este, podemos nosotros multiplicar las ediciones de libros en español en el mundo. Por eso es que las expectativas puestas en Léala no fueron ni pueden ser menores. Va mucho más allá de dar un servicio a los hispanohablantes aquí, un servicio cultural o editorial. Los Estados Unidos es una cultura que vive de pensar que la gente se define por de dónde viene, pero es una definición simplista. Ser mexicano, nosotros sabemos, significa 20 cosas distintas. Y esta feria puede ser un elemento importante para transformar el pensamiento de las minorías a pensar en la diversidad cultural como una realidad fundamental que es un hecho. Es una feria del libro, pero para los habitantes hispanos de Los Ángeles, así como para la Universidad de Guadalajara, representa mucho más. Y hoy aquí en Los Ángeles, en esta feria del libro, lo digo absolutamente convencida, está destinada a convertirse en uno de los espacios indispensables para el intercambio de ideas y talentos. Y hoy en día es toda una satisfacción saber que el proyecto que alguna vez se antojó ambicioso podía ser incluso aún más grande. Nada más el día de ayer tenemos registrado la asistencia de más de 15 mil personas, nada más el día de ayer, de tal manera que la asistencia de 10 mil por día ya quedó más que superada. En números estamos cerrando más o menos con el costo de 13, 14 millones de pesos, 1.2 como lo decimos en dólares, 1 millón 200 mil dólares, pero traemos una, por así decirlo, ingresos propios por cerca de 7. O sea que estamos, ahí sí también superamos la expectativa, estamos superando los ingresos a casi un 50% del costo, cuando la estimación era del 40%. Y tengo que confesar que efectivamente había mucha expectativa, había mucha tensión, mucho estrés, porque efectivamente había mucho escepticismo previo a esta feria, pero sin embargo las expectativas fueron superadas con precios. Para los invitados que nos acompañaron durante esa primer Léala, no hubo dudas de que estaban ante un evento único, histórico. Devolviéndoles un poco de la invasión de 1847, ahora los invadimos nosotros a ellos. Creo que el español cada vez cobre más fuerza, nos unifica, nos une, nos convierte en una sola patria que va desde Canadá hasta la Tierra del Fuego en Argentina. Pensamos muy parecidos, somos los mismos, creemos en las mismas cosas. Y era el gran momento en que la literatura en castellano, en español, llegara hasta los Estados Unidos y tomara esta fuerza y este impulso. De esta manera, las expectativas para la siguiente Léala no solo se mantienen, sino que ahora se han establecido más ambiciosas aún. Yo me dedico a hacer música, a cantar, a llevar entretenimiento, y si a mí me alcanza lo que yo hago para hacer o formar parte de esta cultura maravillosa de nuestro país, pues yo feliz, yo encantado. ¿Qué representa? Pues representa muchísimo. Primero que nada, una enorme satisfacción. Y segundo, un gran compromiso, porque obviamente que llevamos consigo un compromiso de poner el nombre de nuestra música y de nuestro país en lo más alto posible. Léala es para todos. Y las personalidades que estuvieron con nosotros en su primera edición nos invitan a seguir formando parte de ella. Creo que uno de los lenguajes universales es la cultura, es la lectura, es la literatura. Y esa no tiene barreras, es un lenguaje universal. Y en ese sentido creo que estrecha la relación México-Estados Unidos. Y qué bueno que vayamos también en español.